En este caso hay un anuncio muy importante que tiene que ver con una salida de este problema que se está dando a nivel transporte. ¿De qué se trata? Bueno, estamos trabajando fuertemente en una nueva empresa, va a ser una empresa estatal de transporte urbano e interurbano. Por ahora, en la primera etapa, vamos a implementar todo lo que es el transporte urbano acá en el Departamento Capital. Esto se da por una situación que tenemos una sola empresa, que es la empresa San Francisco. Al caer munibú y no funcionan más, esto nos lleva a mejorar el transporte, a reforzar el transporte. Por lo tanto, la decisión política que tuvo el gobernador, y la verdad que muy acertada, es pedir la creación de esta empresa. ¿La implementación cómo se va a dar? ¿Cuál va a ser la logística? ¿Los tiempos? No, bueno, está muy avanzado, muy, muy avanzado la creación de la empresa. Seguramente en unos días más ya va a estar, digamos, para hacer todos los trámites legales, porque eso lleva tiempo. Y bueno, de ahí vamos, estamos evaluando también la cantidad de buses que podemos llegar a adquirir. Nuevos, 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 nuevos seguramente, estamos evaluando, estamos evaluando, no tenemos también todavía definición, no tiene que definir el gobernador, cuántos buses va a tener la empresa estatal, eso también lo estamos evaluando. Estamos todos en un proceso de evaluación, que seguramente este nos va a llevar un periodo de 180 días, más o menos, en poner en funcionamiento. ¿Qué va a pasar con la empresa San Francisco? Porque teniendo en cuenta que la empresa estatal puede tener... Pueden convivir, pueden convivir dos empresas, como convivió por mucho tiempo San Francisco y Munibus, pueden llegar a convivir. Las decisiones de la empresa San Francisco quedarse o no, pero pueden convivir dos empresas, es grandemente, la ciudad ha crecido muchísimo, la zona sur solamente hoy quedó con dos líneas, donde tenemos casi 50, más de 50 mil habitantes viviendo en la zona sur, es totalmente deficitario. Y el otro tema también que estamos muy preocupados es por la implementación del boleto estudiantil, sabemos que muchos chicos van a necesitar el transporte y la verdad que con una sola empresa no da abasto. El transporte interurbano es algo que importa sobremanera, todos los días vemos colectivos parados en las rutas, esto sería una gran solución para este problema, ¿cómo se va a dar y qué va a pasar con las empresas? Bueno, hoy justamente nos reunimos con las autoridades de la empresa Facundo, que es la que más problema tiene, que son Francisco Millas y la doctora Nievas, que son las autoridades de la empresa San Francisco, y bueno, le hemos pedido un gran esfuerzo, porque la verdad que las empresas de transporte a nivel país es una situación crítica y no es La Rioja la excepción, todo el país está en crisis en materia de transporte. Le hemos pedido al señor Millas, que es el dueño y su apoderada, que es la doctora Nieva, que haga un esfuerzo, haga un esfuerzo para ver si podemos renovar el parque móvil. No digo que van a ser colectivos cero kilómetros, pero sí creo que pueden ir en unos años más avanzados en el transporte interurbano, que es la empresa que más problema tiene. El resto de las empresas no están teniendo tanto problema. La secretaria de Chilecito, que también es urbana, ¿va a haber intervención de parte del Estado? El transporte interurbano de Chilecito está bajo la ley orgánica transitoria, por lo tanto es potestad del intendente. La decisión que pueda tomar sobre el transporte Ariel lo tiene que tomar el intendente. Nosotros podemos llegar a acompañar y a ayudar desde la Secretaría de Transporte y desde una decisión política del gobernador, pero la decisión para continuar o no poner pauta lo tiene el intendente de cada departamento, porque está regida bajo la ley orgánica transitoria, y por lo tanto es potestad del intendente. No así la capital, porque por una ley de emergencia que tenemos en el transporte y a partir del año 2017, donde la provincia se hace cargo del transporte urbano de acuerdo a la crisis, si ustedes recuerdan eso, sí tenemos potestad la Secretaría de Transporte sobre el transporte urbano solamente de la capital. El resto de los departamentos está bajo la potestad de cada uno de los intendentes. Secretaria, le reitero la consulta, ahora sí estamos en vivo, es sobre la gente con discapacidad que se maneja mucho en esta clase de transporte, cómo se va a implementar la nueva empresa. Bueno, si hay algo que hemos pensado con esta nueva empresa, es un porcentaje importante en los buses que podamos llegar a adquirir, es con champa para discapacitados. Eso la verdad que es prioridad. Tenemos un número importante de discapacitados dentro de nuestra ciudad capital que han dejado de hacer las rehabilitaciones una vez que dejó de funcionar Monibus. Tenemos muchos casos en la zona sur, así que si hay algo que hemos pensado en esta nueva empresa, es los colectivos preparados para la gente con discapacidad. Sí, por supuesto, La Rioja no puede tener micros sin aire acondicionado. También hemos pensado en eso. Muchas gracias. Gracias a usted.